Bueno, voy a subir una partida más de competitivo Y nada, nunca me fijé hasta dónde llega el rango Después del plata creo que viene oro Pero no me fijé eso Y nada, a ver ¿Qué onda? Mis compas Anoche no podía subir videos Me decían, no sé qué me decían Error de datos, metadatos o algo así Así que lo dejé ahí todo tirado y no, no subí nada Pero bueno No sé cuál era el problema Ah, ya me mataron tan rápido Uh, este va a ser difícil Vamos a ver Ah ¿Por qué? A ver, a ver, a ver Bueno amiguito, no te desesperes No te desesperes Hace un redaño A ver si puedo atrapar alguna gema A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Eh, ganamos, ganamos Sí Ja ja Igual fue un poco difícil Pero bueno, ganamos Así que re bien A ver si puedo llegar a plata 2 Pero bueno Veremos Nos vemos chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver